Como mencionaba un poco Yolo, yo soy gerente comercial de MapLink en México, encargada de las estrategias de expansión para México de los productos de Google Maps. Está con nosotros Luis Costa, él es nuestro sales engineer de la TAM. Él está encargado más de las preguntas técnicas e implementación, desarrollo de negocios en general. Entonces, al final de la exposición, pues me estará ayudando en las preguntas que ustedes puedan tener. Voy a empezar un poquito hablando de la agenda, ya nos presenté a nosotros, un poco hablando de las tendencias de uso de los mapas, cuál es el reto en el sector y algunas aplicaciones y casos de uso. La idea es presentarles empresas que en el mundo ya han utilizado Google Maps, de qué manera lo están utilizando, cómo están implementando esta tecnología para mejorar eficiencias o para atraer más clientes, etc. Al final de la presentación hablaremos descriptivamente de cuáles son las APIs que están contenidas dentro de Google Maps y cuál es nuestra función como MapLink, socio de negocios. Entonces, ¿no? Dejamos un espacio quizá de unos 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, introducción como el mundo digital al mundo geográfico, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de e-commerce? ¿Por qué nos interesa este tema? Porque este mundo es un mundo cada vez más digital, ¿no? Lo que son las páginas web, las aplicaciones móviles se vuelven una parte fundamental de nuestra vida diaria. Ya sea porque estoy buscando un restaurante, el lugar a donde quiero ir, o quiero decirle a mis amigos en dónde me encuentro, o quiero ir hacia un destino, empiezo a utilizar cada vez más tecnología digital e tecnología móvil para hacer todo este tipo de funcionalidades, ¿no? Hablando un poco a nivel mundial, ¿cuál es el uso? Tenemos casi 40% de la población tiene un smartphone, 95% utilizan servicios en la nube. Y si juntaran lo que todas las personas invierten de tiempo al mes en redes sociales, serían casi 230.000 años en redes sociales, ¿no? Un poco para dar esos antecedentes de cómo lo digital es lo de hoy, es la tendencia, por supuesto, ¿no? Y una, haciendo un enunciado de McKinsey, en el 2014, empezaba a hablar de cómo las empresas, incluso las empresas que están vendiendo a través de tiendas online, por ejemplo, para mantenerse competitivos, en lugar de dedicarse a experimentar lo digital, deben realmente comprometerse y transformarse en negocios completamente digitales, ¿no? Y es ahí donde Google Maps entra, tratando de hacer una propuesta de cómo facilitar esos negocios, de cómo innovar, de cómo agregar valor a los clientes, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es crear una experiencia inmersiva, que la gente realmente se comprometa con la marca, de crear una lealtad, que vuelva a una tienda, ¿no? A una tienda en línea, que tenga una experiencia gratificante, ¿no? ¿Cómo empujar esas compras? ¿Cómo hacer que las compras sean más raras, ¿no? ¿Cómo hacer que busquen en línea y vayan y compren, ya sea en la compra en tienda o sea la compra en línea, no? Sigue habiendo un porcentaje de gente que le gusta ir a la tienda a comprar, pero hay mucha gente que también investiga primero, va, ve, se prueba y va y compra en la tienda, o al revés, ¿no? Busca, investiga en línea y va y se prueba y se le queda bien lo compren en la tienda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio entre estas cosas y mover? Lo más interesante es cómo mover la compra, ¿no? Y cómo ayudar también a la toma de decisiones organizacional, ¿no? No solamente es ayudar en el proceso de compra, sino también obtener información del cliente, obtener información de qué es lo que se está vendiendo, dónde se está vendiendo, cuáles son los hábitos de consumo y planear estrategias con base en esto. Aquí la idea es utilizar Google Maps para orientar, enriquecer todas estas aplicaciones. La geolocalización es importante ahora aún cada vez más. 30% de la gente que está buscando cosas, está buscando, tiene una información de localización, una dirección, una ubicación de dónde encontrar algo, etcétera, ¿no? 41 personas que están, cuando el 41% de las personas que utilizan internet están utilizando Google Maps, ¿no? Hay un billón de usuarios activos alrededor del mundo y más de 2 millones de páginas web que utilizan estos servicios. ¿Cuál es la idea detrás de Google Maps para los negocios, no? Google es una plataforma de desarrollo, pero es un ambiente también familiar. Es un ambiente en el que todos estamos familiarizados a utilizarlo. Es fácil de utilizar. A través de Google Maps es muy fácil compartir soluciones a lo largo de una organización. Gente que está en Baja California, gente que está en Yucatán, gente que está en el Distrito Federal, puede tener acceso al mismo aplicativo, saberlo utilizar de una manera muy sencilla. Y además pueden utilizar contenido adicional, ¿no? Google tiene una gran riqueza de información en cuanto a las calles, en cuanto a Street View, imágenes satelitales, mismo places, los lugares que Google incluye de referencia. Y la idea es utilizar todas estas funcionalidades y estos beneficios de Google con los puntos de la organización y analizarlos, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito más a detalle, hablando de las aplicaciones, estas son quizás algunas de las ideas en donde los mapas pueden ser utilizados. Particularmente en e-commerce, ¿cuáles serán los retos? Los retos es atraer al cliente, es mejorar esa experiencia online, es proporcionar más información al cliente para la compra, es realmente no solamente proporcionar información, sino lograr checkouts a éxitos y mejorar al final el servicio al cliente. Entonces, les voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos. Esta página en Francia, ¿no? Estaba buscando un auto o un mantenimiento a mi auto. Me ponen un mapa exactamente de dónde yo estoy y dónde están aquellos servicios o aquellos productos que yo estoy buscando. Permitir hacer el usuario haga búsquedas más exhaustivas teniendo componentes geográficos. Este, dándole, insertando un mapa que le permita hacer más fácil una búsqueda, ¿no? Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, esta empresa Neta Porter. Ellos lo que están haciendo es incluyen un mapa dentro de su página web, pero además están publicando en línea en ese momento las compras que se están haciendo de ciertos artículos por región. Entonces, es una manera de ellos de mostrar en tiempo real sus ventas en una versión pública y un poco emocionar, ¿no?, de una manera formadora para que la gente entienda cuando está comprando, oye, esta blusa la están comprando en tal lugar en este momento, se está comprando mucho de este artículo. ¿Cuáles son las tendencias? Es un poco comunicar qué productos son exitosos y utilizan un mapa para demostrarlo dentro de su tienda, ¿no? Otra de las ideas en el uso de los mapas es prevención de fraudes, ¿no? A través de la localización geográfica, cuando están sucediendo operaciones en un lugar en donde yo no me encuentro, es muy probable, muy factible que sea un fraude. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la de México y dentro de una hora están apareciendo operaciones en Canadá, claramente no soy yo, ¿no? Y geográficamente puedo hacer una distinción y puede ayudar en la prevención de fraudes. Entonces, es otra de las ideas, utilizar los mapas para esto. Una de las premisas importantes en cuanto a integrar servicios de Google Maps dentro de tiendas en línea es facilitar la compra. O sea, ¿cómo hacemos que la gente empiece a comprar pero tiene de manera exitosa esa compra? Y uno de los procesos que ocupa más tiempo es el llenado de formularios. Oye, yo tengo que llenar, yo soy Lorena Bracho, esta es mi formación personal, pero además tengo que llenar las direcciones. Entonces, una de las propuestas de Google es utilizar una funcionalidad muy básica que se llama Autocomplete, en donde se da el autollenado de direcciones, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de este Autocomplete? Que yo ya estoy obteniendo, le estoy facilitando, estoy haciendo más rápido la integración de esa información, estoy obteniendo una información estándar, parciada, de esta es la calle, número, colonia, código postal, ¿no? Y estoy haciendo más ágil algo que es a lo mejor un poco tedioso para el cliente estar llenando la información. Pero no solo eso, única vez, una vez que estoy llenando esa información, yo le puedo enseñar un mapa al cliente de que si la información que dio clic, asistido de Google, está específicamente en esa dirección a través de un mapa. Y si no fuera así, puede corregir el punto y guardar esa coordenada. Ahora, al guardar esa coordenada y esa dirección, están haciendo dos cosas. Están guardando la dirección completa en base de datos para tener el registro completo del cliente, pero también están guardando la coordenada que sirve para otros procesos. Procesos de análisis de información y procesos de rutas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a entregar? Sí, claro, ya le vendí, ahora ¿cómo le entrego, no? Entonces, les voy a poner un video, este es un video que hizo Google, se entró a cuatro tiendas distintas, hizo, trató de hacer una compra en línea, están usando algunos el autocomplete, unos de una cierta manera, otros de otra. Dealer, la última es la única que no lo está utilizando. Y entonces, estás haciendo la contabilización de cuánto tiempo se está tardando en realmente ejecutar la compra. Entonces, voy a dejar corriendo el video y van a ustedes a estar viendo cómo selecciona el producto, busca la dirección, una la toma directamente de autocomplete, otra la toma de autocomplete, pero le permite que llene un formato. Y finalmente, la última tiene que estar llenando estado, municipio, código postal, etcétera, ¿no? Entonces, que es el proceso que normalmente las tiendas en línea tienen. Entonces, voy a ejecutar el video, me dicen por ahí, sí. ¡Gracias! 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 coordenadas, ¿no? Esto entrando un poquito a detalle. Ahora, ¿cómo hablar de las ventas en tienda, no? También otro de los retos es atraer a la gente a los puntos de venta o facilitarles, darles información de acuerdo a su geografía para que lleguen y darles opciones de llegada. Por ejemplo, ahí hay varios ejemplos de empresas en Francia, ¿no? Algunos están diciendo, ¿dónde está el punto más cercano? Las tiendas más cercanas a mi ubicación. Otros están integrando mapas estáticos, literales, imágenes de los mapas de sus tiendas. Otra de las ideas, esta idea a mí me gusta mucho, es una empresa de cervezas que lo que está haciendo, ni siquiera está moviendo a puntos de venta propios, sino está moviendo a restaurantes y bares que venden su cerveza y en una cierta presentación. Entonces, si yo salgo de la oficina y quiero echarme una chela, necesito que me gusta una cierta presentación y quiero la versión más barata, escribo, como se ve ahí, mi dirección, busco la dirección que es la mía y a partir de ese lugar me está buscando los restaurantes, tiendas y restaurantes que utilizan, que tienen esa presentación para que yo vaya y consuma, ¿no? Entonces, es una forma innovadora de atraer hacia puntos de ventas que venden mi producto, ¿no? Otro ejemplo de esto sería disponibilidad por cercanía. Por ejemplo, esta librería online lo que está diciendo es, ah, tú estás buscando este libro, ve la disponibilidad y entonces se conecta con el sistema de inventarios. No solamente es ver cuál es la tienda o la librería que me queda más cercana, sino también la que me queda más cercana, pero que tiene el producto que yo tengo disponible. Nuevamente vemos ahí el uso del autocomplete y la búsqueda por puntos en colores diciendo la librería que te queda más cercana es esta y si tiene el producto que tú estás usando disponible, ¿no? Nosotros por ahí, pensando en este tipo de aplicaciones, hemos desarrollado varias versiones de Store Locator que se llama, en nuestro caso lo llamamos SpotMe, en donde estás buscando a partir de una dirección o a partir de Wi-Fi, es en donde te encuentras y a partir de eso en radios 3, 5, 10 kilómetros, cuáles son las aplicaciones más cercanas. Pero no solo eso, también darle las opciones de ruta, ¿no? Y poder hacer paradas en las rutas, etcétera. Entonces ahí ya estamos utilizando varios de los servicios de Google en una implementación lista para uso, ¿no? Otro de los retos es geomercadotecnia, ¿ok? Yo ya moví a la compra, ya efectivamente ya tengo clientes que están consumiendo mis productos, pero entonces hay que aprovechar esa riqueza de datos, ¿no? Yo tengo que saber cuáles son los patrones de mis clientes, ver hacia qué puntos de venta, de qué puntos de venta están comprando, quizás hacer unas comunicaciones más asertivas. Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizar en dónde están mis tiendas, dónde están las tiendas de la competencia, puedo estar desplegando, mira, tengo clientes que me compran frecuentemente, clientes que me compran quizás una vez al año y clientes que alguna vez me compraron y nunca más me volvieron a comprar, ¿no? Y yo lo veo como puntos en el mapa de distintos colores y esto ya me da una visión distinta. Podría yo saber si estoy abriendo una nueva tienda, este, si estoy abriendo una nueva tienda, si ese es el lugar adecuado dependiendo de las condiciones del tráfico, de cuántos puntos de mi competencia hay, de cuántos puntos mismos míos existen, ¿no? Porque puede haber canibalismo, ¿no? Otra de las ideas en el geomercadotecnia es esto que estaba yo hablando, ¿no? ¿Qué tipos de productos me están comprando? Me están comprando productos de niños, productos de tecnología, ¿qué tipo de productos me están comprando y lo puedo mapear? Y entonces yo ya puedo entender si en esa tienda hay más gente joven con hijos pequeños o gente soltera o familias grandes, ¿no? Ahí creo que hay un problema por las diapositivas, no sé si es para todos. Pues estamos bien, continúo. Ok, bueno, me están ahí confirmando que está bien. Otra de las funcionalidades que tiene Google Maps es un poco hacer mapas de calor, ¿no? Si yo quisiera ver en dónde están más concentrados mis clientes, en dónde están más concentradas mis ventas, en dónde están más concentrados incidentes, etcétera, puedo generar mapas de calor. Entonces, donde más rojos o más concentrados estés, donde más concentración de una cierta variable tengo, ¿no? Y esta es otra forma de ver la información a través de mapas de calor, que también, por supuesto, se puede hacer en Google. Otra de las cosas es yo podría generar mapas temáticos, ¿no? Si yo tengo la información de todos mis clientes, qué es lo que me están comprando, tanto en tienda física como en tienda online, yo puedo saber de dónde están viniendo porque estoy teniendo las direcciones de esos clientes. Entonces, yo podría decir, dime, en este caso, en el mapa de la izquierda, lo que se está viendo es, donde está más naranja es donde más ventas tengo y donde está menos naranja es donde menos ventas tengo. Y es otra manera de ver la información. Quizá también puedo trazar algunos polígonos y hacer alguna extracción de datos. Me interesa una zona en particular, esa zona, hago un polígono y selecciono cuántos son los clientes que caen dentro de esa zona, ¿no? Y esa es otra de las características o funcionalidades de Google, poder crear esos polígonos y hacer el curso de variables para poder extraer la información. Otra, como decíamos, ustedes están obteniendo de varias fuentes de la compra física o de la compra en línea, la dirección del cliente. Entonces, ustedes pueden saber de dónde están procediendo las ventas y ver si hay un cierto lugar donde se está dando muchos tipos de una cierta venta, si necesitarían abrir ahí un nuevo punto de venta o si los centros de distribución que ustedes tienen están demasiado alejados de donde la gente está comprando, ¿no? Entonces, ver la información en mapas ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? Ahí lo que se están haciendo es líneas, se están dibujando líneas desde los clientes a la tienda a la que están acudiendo, ¿no? Entonces, estoy creando esta funcionalidad de visualización de la información. Otro importante del uso de los mapas, otra de las ideas es poder crear campañas asertivas. Si yo, por ejemplo, a través del móvil sé en dónde se encuentra ese cliente en este momento, si yo sé que en este momento se encuentra en Polanco y a mí me interesa promover una tienda o un restaurante en Polanco, yo podría mandarle un mensaje y decir, ah, mira, en Mazarik existe una promoción de esto, ¿no? Porque yo sé que está ubicado en este momento en esa área y para él es publicidad relevante porque geográficamente está muy cerca del punto. Entonces, a través del uso de mapas yo puedo encaminar a la compra de consumos. O sea, yo entro a un centro comercial y sé que en ese centro comercial hay una tienda de comercial detalle y quiero mandar una promoción. Yo cuando sé que está más de 5 minutos dentro de ese centro comercial, yo le puedo encaminar y decir, ah, mira, por el Día del Padre tenemos un 20% de descuento en tales artículos. Y quizá puedo moverlo a que entre a la tienda y haga e investigue esa compra, ¿no? Entonces, el uso de los mapas y de los dispositivos móviles en este tipo de aplicaciones de home mercadotecnia relevante es comunicación activa y pasiva con los clientes. Analizar su información y también poder mandar comunicarse con Dios, ¿no? Otra de las cosas importantes, pues, es la cadena de suministro, ¿no? Como bien yo decía, ya le vendí, ahora cómo le entrego, ¿no? Ver en dónde están ubicados mis centros de distribución. Por ejemplo, puedo optimizar las entregas. Ok, yo ya tengo todos los clientes a los que voy a entregar. ¿Cómo organizo esas rutas? ¿A quién le entrego primero? ¿Cuál es la distancia más corta o la más rápida? Google también permite hacer este tipo de cálculos en kilometrajes, en distancia, tomando en cuenta tráfico, tomando en cuenta tráfico predictivo. O sea, si yo voy a entregar una cierta, un refrigerador, lo voy a entregar en martes, pero la zona donde está mi cliente es una zona conflictiva porque hay mercado, pues, entonces, le meto yo el tráfico productivo. Yo sé cómo se comporta el martes por la mañana esa zona. Entonces, es mejor que yo calendrese a ese cliente por la tarde. Y este es uno de los contenidos que Google también provee. El tráfico y el tráfico histórico, digamos. Otra de las funcionalidades que se puede hacer es hasta dónde llega mi centro de distribución. O sea, si yo quisiera saber hasta dónde puedo repartir en 30 minutos o en 5 kilómetros o en 15 kilómetros, podría yo estar viendo en un mapa cuál es mi grado de extensión o hasta dónde llega esa tienda o ese centro de distribución. Son otras de las funcionalidades que se pueden habilitar utilizando. Hay también sistemas para mejorar el servicio al cliente, ¿no? Ok, yo ya programé esa entrega, pero a partir de que sale esa entrega de mi centro de distribución, yo no tengo idea qué ya se entregó, qué no se ha entregado, en dónde se encuentra el chofer, etcétera, ¿no? Entonces, se implementan ya sistemas de servicio al cliente. Yo puedo estar viendo en un mapa en dónde se encuentran, si ya entregó o no entregó, si se va acercando a un cliente, incluso podría programarle alertas. Cuando estés quizás a 5 kilómetros del cliente, bueno, 5 tal vez en el tráfico es mucho tiempo, pero a lo mejor cuando estés en un cálculo de unos 10, 15 minutos del cliente, mándale una alerta a su móvil de que ya estamos por llegar, ¿no? Y esto también es darle información al cliente de acuerdo a geografía. Yo sé dónde se encuentra ese vehículo, sé dónde se encuentra el cliente, hago lo que se llaman geocercas, áreas alrededor, y cuando el vehículo entra a esa área que está a 10 minutos o a 5 kilómetros del cliente, dispara una alarma para alertar al cliente que se prepare, que su entrega está por llegar, ¿no? Y esto es agregar servicios, agregar servicios al cliente, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar en este gran ciclo es cómo puede ayudar Google el uso de los mapas en análisis de proveedores, en análisis de centros de distribución, en estrategias de e-commerce y de geomercadotecnia, en promover las ventas, o sea, cómo hacer para vender más, y luego cómo organizar esas rutas para entregar, ¿no? Y hacer una verificación y una supervisión de cómo se están haciendo esas entregas, ¿no? Finalmente, voy a empezar entonces un poquito de la parte técnica, esto fue un poco todas las ideas y en todas las cosas en que se está utilizando Google Maps actualmente. Ahora voy a platicar por qué trabajar con Google, qué incluyen las APIs, cosas por el estilo, ¿no? Para dar espacio para las preguntas. Entonces, bueno, una de las razones es que es la plataforma online número uno en el mundo, está geográficamente respaldada por Google, toda la misma infraestructura que se utiliza en Google para hacer las búsquedas es la misma que se utiliza en Google Maps, se tiene una disponibilidad de 99.9%, hay millones de consultas por segundo, hay una forma de búsqueda, búsqueda de información y velocidad muy rápida. Google tiene un proceso de actualización continua. Entonces, siempre que me preguntan qué tan actualizado está el mapa, está tan actualizado como la hora anterior, ¿no? Porque todo lo que se está alimentando en el mapa en ese momento es lo que está disponible al público, ¿no? Google tiene un programa que se llama Ground Truth, que es el que conocen de los coches con que tiene, va levantando a través de fuentes, algoritmos avanzados, imágenes satelitales, toda esta información para tener continuamente actualizado el mapa y tiene múltiples formas de actualización. Mismo Google Maps con su programa de Map Maker, donde ustedes pueden estar reportando aquellas cosas que no encuentran en el mapa, los rastros de GPS de los celulares y poco a poco la integración de la información que tiene Waze también, ¿no? ¿Cuáles son otros de los beneficios? Pues integrar todas las capas que ya mencionamos, ¿no? Mencionamos Street View, imágenes satelitales, elevación de terrenos, tráfico en tiempo real. Es una interfaz atractiva y reconocida y tiene una gran velocidad de desempeño, ¿no? Es muy distinto de estar tratando de procesar información en un mapa local y demás. También una cosa importante de Google Maps for Work es que tienes apoyo corporativo. Hay un montón de tutoriales, hay muchísima documentación, hay videos, hay blogs, hay un canal de desarrollo de YouTube. Cuando se tiene una llave for Work Premium, se puede tener acceso a estadísticos del consumo, cuáles son los servicios que se están utilizando, se pueden crear canales. Si ustedes desarrollan aplicaciones que son para múltiples clientes, pueden dividir su licencia en varios canales para poder estar viendo cómo la está consumiendo cada uno de sus clientes, ¿no? También tienen un soporte técnico corporativo. Pueden añadir dominios y subdominios, pueden levantar casos de soporte y pueden tener un soporte de 24 horas de parte de Google. Por supuesto, nosotros como Maplink, su partner, también tenemos todo un canal de soporte técnico en español donde generamos tickets y demás, ¿no? Un poquito la descripción de las APIs de Google. Google permite desarrollar en web con JavaScript, Street View, Static Maps. Puedes utilizar las APIs para desarrollar en aplicativos móviles, en Android, en iOS. Utilizar todos estos puntos de interés que tiene Google, también en versiones móviles. Places, mandar llamar, los lugares de places cuando yo estoy buscando los bancos o cuando estoy buscando restaurantes, etcétera. Consultar lugares que puedan servir de referencia. Y tiene un montón de web services, ¿no? Cuando necesitan ustedes hacer procesos de información, sí, necesitan hacer geocodificaciones. Geocodificaciones es a partir de las direcciones tener coordenadas. O cuando tienen un sistema de rastreo vehicular, están ustedes guardando muchas coordenadas y lo que necesitan es obtener las direcciones. Esto se llama geocodificación inversa. Pueden generar rutas con el servicio de directions y servicios a través de JavaScript, ¿no? Al final, si quieren, intentamos otra vez mostrar el video. Voy a terminar en esta parte de las APIs. Pero bueno, las APIs tiene más o menos, para que se den una idea, alrededor de las APIs que ustedes tienen disponibles. Javascript para cargas de mapas, transporte, tráfico, generación de imágenes, generación de street view, generación de coordenadas que decía, generación de rutas, matriz de distancias. Todas estas APIs forman parte del producto de Google Maps, ¿no? Pueden ustedes mandar llamar los APIs que ustedes requieran, dependiendo de lo que quieran integrar en su desarrollo. Cosa importante es, por ejemplo, aquí, este es un aplicativo de búsqueda de restaurantes. Estoy utilizando la geocoding API para encontrar mi dirección basada en la localización del celular, ¿no? Entonces, recuerdo dónde está el celular, ubica la dirección. Estoy utilizando el API de places para buscar otra dirección en casos que no sea. Si yo, esa dirección que está dando no es esta, se implementa places API, ¿no? Para buscar cuáles son los sitios que me quedan más cercanos, pues, utiliza el API de distance matrix, que es la que calcula las distancias más cortas entre todos los puntos. Y entonces, eso me permite buscar cuáles son los sitios que quedan más cercanos a mi ubicación. En Android, para poder la visualización del rastreo y visualización de entregas, estos serían algunos de los ejemplos en este cliente en particular de cómo está utilizando distintas APIs para dar servicios. ¿Cómo empezar a trabajar? Creo que por ahí, este, estaban preguntando cómo empezar a trabajar con Google Maps. Con Google Maps lo que primero que tienen que hacer es crear un proyecto, bajar una llave, se registran en la consola, crean un proyecto, se descarga una clave, una API, una llave, y en la llave ustedes seleccionan cuáles son las APIs que van a utilizar. Ahí verán de mapas, esas son todas las APIs que están disponibles, seleccionan el API y se habilitan en esta consola esa API que van a estar utilizando. Como les decía, hay un montón de recursos de desarrolladores, todos estos son algunos de los links, blogs, páginas de desarrollo, canales de YouTube, etcétera, ¿no? Finalmente, hay dos tipos de licencia, una licencia que se llama estándar y una licencia premium. En realidad la licencia estándar no es una licencia, es una, es poder bajar la llave para desarrollar, para probar y para usos externos. Cuando es una página de, no sé, hoteles, restaurantes, que no tiene ninguna restricción de acceso, es posible utilizar una licencia estándar. Tiene límites de uso también. Cuando se rebasan ciertos límites de uso, se necesita contratar una licencia premium. Es una licencia que no está soportada, no tiene un acuerdo de servicio, pero que puede utilizarse en un inicio para desarrollar. Pero, claramente, estas son las condiciones, ahí están los pricings y planes que tiene Google. Cuando ya se trata de una licencia para análisis interno de información, cuando es un producto que yo estoy integrando en mi producto para vender a varios clientes, o cuando es una licencia de rastreo de vehículos, se necesita una licencia que se llama Google Maps for Work Premium, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros integrando este tipo de servicios, ¿no? Como que, brevemente, para ya pasar al área de preguntas, este, nosotros MapLink somos ciudades en tres formas. Licenciarles la Google Maps for Work Premium, tenemos algunas aplicaciones de MapLink listas para uso, como localizadores sucursales, análisis de geomercadotecnia, comprobación de entregas, o algunas, las de geomarketing asertivo a través de móviles, ¿no? Entonces, si alguno de los aplicativos que nosotros ya tenemos desarrollados usando Google les sirve, también podemos licenciárselos, dando soportes y servicios de consultoría, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos partners de Google desde el 2006, somos número de uno de ventas de Google América, y contando a todos los partners que Google tiene en Latinoamérica y en Estados Unidos, nosotros vamos a estar en ventas de licencias de Google Maps. Estamos especializados desde hace 16 años desarrollando soluciones de geolocalización, proyectos personalizados. A nivel global, nosotros pertenecemos a un grupo más grande llamado Mobilec, tenemos operaciones en Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Y, bueno, pertenecemos a este grupo que hablaba yo, son plataformas de comercio y contenido móvil a través de aplicaciones pagadas a través del celular, seguramente a algunos les suena iFood, HelloFood, Cine, ellos son algunos de los aplicativos móviles que maneja nuestro grupo. Y, en general, eso es lo que les quería yo presentar de ideas, de cómo está compuesta la API, de algunas formas. Las preguntas, y ahí Luis estuvo un poco más pendiente de lo que la gente estaban preguntando. No sé, Luis, si puede entrar en el audio. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, Lorena ha enseñado un poco al respecto, no solamente de la API, pero también de su aplicación para e-commerce. Separado, yo estaba viendo algunas preguntas que ustedes estaban haciendo. Por ejemplo, José Godínez había preguntado acerca de toda esta información sobre el cliente, dónde se va registrando, cómo tenemos acceso a estas estadísticas. Lo que nosotros enseñamos, posibilidades y las APIs de Google, ideas, el negocio de e-commerce. Pero también hay una parte del cliente, la parte que constituye el desarrollo. Entonces, ¿dónde se van registrando estos datos? Hay una parte de integración, que necesita involucrar su base de datos, integración con la parte de web services, algunas cosas en este sentido, para que ahí sí se pueda generar sus estadísticos, pero va a depender mucho de las reglas de negocio, de su aplicativo. Pero la parte visual, del mapa, de juteo, de geocodificación, es todo lo que Google ya brinda a nosotros. Hubo una otra pregunta, Fernando Rivas, si estas estadísticas son parte de Google Analytics. En verdad, Google Analytics es un otro servicio de Google, es un servicio inseparado, direccionado para SEO. De todos los modos, a través de Google Maps API, también provee su canal de soporte, donde se puede generar los estadísticos del uso de la API, incluyendo, por ejemplo, las acciones que nuestros usuarios están haciendo en los mapas. ¿A cuál nivel de zoom están? ¿O cuál tipo de mapa están manejando? Si es un mapa de calle, si es un mapa satelital, y cosas por el estilo. También hay una otra pregunta de Rivas. ¿Se puede integrar con aplicaciones que soporten Java? O mejor, que no soporten Java. En verdad, la API de Google trabaja de dos maneras. La parte visual, a través de Javascript, y la otra parte, a través de los servicios web, a través del protocolo REST. Entonces, si una lenguaje, independiente de la que sea, tenga la posibilidad de trabajar con HTTP, es posible hacer la integración con Google. Y ahí va a depender mucho de la tecnología que el cliente tiene, pero sí, puede hacer la integración a través de Javascript, o REST. Se puede hacer esta integración. Es independiente del lenguaje. Vamos a chequear algunas preguntas más. Nicolás preguntó acerca de si vamos a compartir la presentación. Eso sí, vamos a compartir la presentación que enseñó Lorena, incluso el video. Hay también una pregunta a Vargas Núñez, respecto de los límites que tiene la versión estándar. Referente a los límites, la versión estándar trabaja en su parte de Javascript, con la posibilidad de 25.000 vistas de página día, y para la parte de los servicios web, cada servicio tiene la posibilidad de 2.500 peticiones día. Pero si el cliente maneja la versión del Premium Plan, que es la versión for work, tiene otros tipos de límites. En general, va a depender del tipo de la licencia, si estoy trabajando con una licencia para uso de una aplicación interna o externa. Para eso, creo que es mejor chequear si puede contactar nosotros, nuestra área de negocio, junto con Lorena, de cada negocio. Por ejemplo, la app se divide de tres tipos, una versión interna, una versión externa, y también hay una versión para el segmento de rastreo. Pero también es posible compartirnos con ustedes algunas ligas de la documentación de Google, donde tiene algunos detalles más. Tiene una pregunta de Miguel, Ricardo, para una tienda online, ¿qué tipo de licencia se requiere? ¿Estándar o premio? Entonces, intentando alinear también con la pregunta de Vargas Núñez a respecto de los límites, nuestra primera sugerencia de todo es chequear los términos de uso de la app de Google. Hay algunas restricciones basadas en el término de uso. Por ejemplo, si quiero utilizar para una aplicación interna o para una aplicación de rastreo, no se puede utilizar la versión estándar. Hay una restricción para eso, que en verdad es necesario utilizar una versión premium. Por otro lado, vamos a suponer que tengo un sitio abierto que cualquier persona pueda acceder sin ningún tipo de límite. Hay algunos detalles más, pero en general, hablando de esto, es posible utilizar una versión del desarrollador y ahí se puede, por ejemplo, para una tienda online, se puede empezar a trabajar con una versión estándar. pero los límites de la versión estándar pueden no alcanzar el uso de mi sitio. Y ahí hay una necesidad para cambiar del modelo estándar para el modelo premium. Lorena, no sé si de estas preguntas que estoy revisando quería hacer algún comentario más. No, Luis, yo creo que nada más agregar un poco lo que estabas platicando, ¿no? Cuando, lo que les decía yo, cuando es una página web abierta, que no tiene ninguna restricción de acceso, quizá este e-commerce, pueden empezar a utilizar esta licencia estándar con los límites de uso que llamen Luis, ¿no? Ya si quisieran generar informes sobre dónde están vendiendo, qué es lo que se está vendiendo, ya se pasa al modelo de un licenciamiento interno, ¿no? Cuando yo ya estoy generando rutas de entrega, etcétera, ¿no? Donde ya tiene mayores funcionalidades porque ya utilizó tráfico, tráfico predictivo, mucho más capacidad de la licencia, ¿no? Y ya se requiere de una licencia premium. Pero para empezar a desarrollar, sería, es bueno lo que les decíamos, cómo generar una llave, integrar esa llave en su desarrollo para que puedan revisar un poco los estadísticos de qué llamados están mandando hacer. Y una vez que se vuelva productiva o que se cumpla con unos ciertos límites de uso, pues entonces ya empezar a proyectar el uso de una licencia premium, ¿no? Ok. Hay una buena pregunta de Nicolás Navarrete. ¿Qué beneficio obtenemos al contratar con ustedes que si no lo hacemos de forma directa con Google? Cuando hablamos de la línea Google for Work, que no es solamente la parte de mapas, ¿lo que constituye eso? Google tiene, en primer nivel, creó toda una estructura para su propio uso, pero después empezó a crear líneas de negocios para ofrecer a empresas o desarrolladores independientes. Entonces hay Google Apps, Google Cloud, Google Search, hay otros segmentos y nosotros como MapLink trabajamos en la línea de Google Maps for Work. Y Google solamente trabaja a través de socios independientes del seguimiento y región del mundo. No se hace el contrato directamente con la gente de Google. El beneficio que el cliente tiene es que no hay solamente el soporte de Google, pero hay justamente en este sentido el servicio ofrecido por parte del socio. Esto puede incluir, dependiendo de cada tipo de socio, qué tipo de servicio él provee. Soporte, o como Lorena ha comentado, un producto ya armado. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a un socio de Google como nosotros y, ah, tengo interés en hacer un buscador de sucursales, pero tengo un poco de tiempo para el desarrollo. Usted ya no tiene un producto ya armado. Si nosotros ya tenemos un buscador de sucursales basados en Google, es posible vender no solamente la licencia, pero también licenciar el producto o un desarrollo customizado para ustedes o un servicio agregado al servicio de Google. Ah, también una otra pregunta de Fernando Rivas. Es necesario que la aplicación cliente cuente con GPS para hacer las predicciones o sugerir al cliente la tienda más cercana. El uso del GPS siempre va a ayudar para tener una ubicación más precisa o a través de la red Wi-Fi. De todos los modos, si el cliente no está con el GPS prendido, una posibilidad de lo que también enseñó en las láminas Lorena, hay un servicio de Google llamado Google Geolocation, donde a través Google tiene los nodos de red de las Wi-Fi o de las celdas de 3G y 4G y a través de este cruce de datos puede volver a la ubicación más aproximada donde está este dispositivo y ahí, a través de esta posición, buscar la tienda más cercana. Hay algunas preguntas que son más a nivel de negocio, por ejemplo, valores, precios de la licencia, valores de proyecto. En estos casos que involucran más la parte de negocio, la sugerencia es para que cada uno de ustedes pueda acceder a nuestra gente de negocios. Acá en México tenemos Lorena y tenemos también Fernando que trabaja desarrollando negocios con Google Maps. El contacto de Lorena está en las láminas, justamente en la lámina que está enseñando ahora. Tiene el correo y teléfono de Lorena, como también tiene mi contacto. Si hay una necesidad de una parte más técnica, necesite un soporte para empezar un nuevo negocio, alinear con nosotros. Si necesitan de nosotros, podemos empezar a desarrollar proyectos en conjunto. Lorena, no sé si tú has tomado nota de alguna pregunta que yo no he revisado. hay una pregunta que estoy viendo de Juan Ramírez acerca de emplear los mapas de calor. Los mapas de calor están disponibles nativamente en la app de Google, entonces ahí es lo que se puede manejar. Yo puedo cargar puntos, tener una visualización de las que estamos más acostumbrados ver marcadores en el mapa o también se puede manejar mapas de calor que es un otro tipo de visualización que ya hace parte de la app de Google Maps. Están preguntando también si hay integración con SAP o con variables de lineaje. Ahí toca más la parte de desarrollo. Se puede armar capas arriba de Google Maps pero ahí hay una necesidad por ejemplo armar a través de hay distintas maneras o trabajando con capas basadas en KML KMZ o hacer integración de servicios WMS entonces hay distintas maneras de hacer este tipo de integración. Están preguntando también acerca de más información sobre nosotros. Nosotros tenemos contenido en Facebook, tenemos contenido en LinkedIn, tenemos también nuestra página maplink.com y vamos a liberar una nueva página donde va a tener un blog de más datos informativos, algunos videos, algunas best practices, mejores prácticas en el uso de Google Maps entonces ahí pueden estar, ahí Luis acaba de compartir lo de los mapas de calor pero pueden encontrar buscando maplink o maplink business también pueden encontrar más información de nosotros, aplicativos y algunas mejoras prácticas de uso. Creo que ya estamos sobre el tiempo, ahí están nuestros datos, se va a compartir la información como habíamos hablado, de todos modos estaremos en contacto con ustedes por si algo requieren y no sé Yolo si quieres dar el cierre de este por nuestra parte yo creo que ha sido todo, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado Luis, muchas gracias por la respuesta a las preguntas. Gracias. Gracias.